Vayamos jubilosos al altar de Dios. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Al sagrado altar nos guíe su verdad y su justicia. A alabar al Dios y Santo, al Dios de siempre y en siempre. Vayamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Welcome everybody to this morning celebration. We invite you to put all, to place all the intentions on the altar and for all your needs. Los invitamos a que pongan todas sus intenciones en el altar para que se ofrezcan como hostia viva. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Let us acknowledge our sins on the presence of the Lord. Yo confieso ante Dios, oh poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todo poderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los gálatas. ¿Quién nos ha buscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así, ¿qué les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz? Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? ¿Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver. Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigiosos en ustedes, ¿lo hacen porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su cielo. Así lo había anunciado desde el antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro Padre Abraham a concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos la palabra de tu Hijo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ofrecerle. Pero Él responde desde dentro, No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, Sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra. O cuando le pida pescado, le dé una víbora. O cuando le pida un huevo, le dé un alacrán. Pues si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante las lecturas que nos traen para este día de hoy. Las lecturas de hoy tienen una invitación especial para cada uno de nosotros. Esa invitación es de prestar todas las veces. Muchas veces, nosotras no sabemos cómo orar. Y a veces nosotros pensamos que debemos orar cantidad de oraciones, cantidad de rosarios, cantidad de novenas. O aún más que tenemos que, entre más duro hablemos, entre más gritemos, el Señor nos va a escuchar. Lo logramos despertar. Pero sinceramente, no es eso lo que el Señor nos pide hoy. Y es, ah, encontré una reflexión que me gustó mucho. Y la iglesia dice, sometimes the scripture passages can be misunderstood. Some may think it means that we should pray, pray more and pray harder and eventually God will answer our prayers. Some may think that means that God doesn't answer prayer if we fail to pray hard enough. And some may think that whatever we pray for will be given to us. If we just keep asking, we need some important clarification on these points. Porque esa es la tentación nuestra. Y a veces muchas personas nos dicen a nosotros como nacerdotes, oren Padrecito, usted que está más cerca de Dios. Y la realidad es que uno sabemos, uno puede estar más lejos que el que le está pidiendo la oración. Pero, ¿cuál es lo importante entonces que tenemos que clarificar? We certainly should pray hard and often, but one key question to understand is this. What should I pray for? This is the key, because God will not give us that we pray for, no matter how long and hard we pray for it. It is not part of his glorious and perfect plan. For example, if someone is sick and dying and it is part of the permissive will of God to allow that person to die, then all the prayer in the world will not change things. Instead, prayer in this case should be open so as we invite God into this difficult situation so as to make it a beautiful and holy death. So it is not a matter of begging God until we convince him to do what we want as a child may do to a parent. Rather, we must pray for one thing and one thing only. We must pray for the will of God to be done. Prayer is not offered to change God's mind. It is to transform us, strengthen us, and enable us to embrace all that God called us to do. And that is the difference because to me it was a little confusing when I read this reflection about prayer. Because many times we think, and what I want to say is that we say to all, invite, oren, oren, for God to change the situation. For example, when a person is sick or when we have a problem. And what is the prayer that we have to do? Like we say in the Father Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así sea que el problema más grande que tengamos, el familiar más querido que se nos esté muriendo, es que Dios haga su plan, haga su voluntad, y que nosotros no perdamos la paciencia ni la esperanza. caigamos en la desesperanza, sino que nos mantengamos en pie y que Dios haga la obra, que Dios continúe con su plan. Y por eso entonces nuestra oración debe ser para que Dios haga su plan en nuestra vida, lo que Él tiene planeado con nosotros, para que nosotros alcancemos nuestra conversión o nuestra santidad, debe ser la oración. Por eso queridos hermanos y hermanas, no pretendamos que nuestra oración va a cambiar el plan de Dios, sino para que se lleve a cabo y para que nosotros podamos abrazar todas esas cruces que tenemos que enfrentar diariamente y que podamos caminar siendo personas de esperanzas, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de los problemas, nunca perdamos la esperanza de que Cristo está resucitado y que Cristo camina conmigo. Pidámosle a Dios y a María Santísima que nos ayude a ser personas de oración sin cesar, pero que también aceptemos lo que Dios nos manda cada día. Que Dios y María Santísima nos acompañen. San Pablo nos instruye a recurrir a la oración, a la súplica, para presentar nuestras necesidades ante Dios, junto a la acción de gracias. Para que la iglesia produzca frutos para el reino de Dios, a través de las acciones de amor, humildad y compasión. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. That the world's citizens grow in reverence for the sanctity of all human life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Para que los refugiados e inmigrantes sean recibidos como hijos de Dios y reciban la protección y ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. That those who are sick or near death, and those who care for them, know the reality of God's love through the community's support. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Para que todos reunidos en torno a esta mesa de amor, veamos en unos u otros el amor de Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Junto con Lorenzo Mendoza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por el perdón y descanso de Luz Angélica Papamija Carvajal, quien está cumpliendo 36 años de fallecida en el día de ayer, para que el Señor la tenga en su gloria y nuestras oraciones la acompañen. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por todos los que cumplen años. We pray for all the world. Celebrate birthday. In these days. Oro especialmente por una de mis sobrinas, Mary Noguera, para que el Señor la siga acompañando y iluminando. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por cada uno de nuestros familiares que han partido la eternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios, Creador del cielo y de la tierra, protege lo que sembraste. Guía los pasos de tu pueblo que ora en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la vida y el trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor el sacrificio que tú mismo nos mandas ofrecer por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio. Déjate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con sus hijos. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, por los ángeles y los arcángeles, con todos los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Santo, 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 que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Bien, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la avianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Marcos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Pedro y Jesús Madonado, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, damos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, yo y los diez a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en mi iglesia, y conforme a tu palabra, concednos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz, de la Sopre y Chordes que está en Ortiz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados e invitadas, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. 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 un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Oremos Dios omnipotente saciados con este alimento y bebidas celestiales con seno ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor gracias por estar aquí en esta Eucaristía que el Señor derrame todas las bendiciones que están esperando, el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañen hoy y siempre podemos ir en paz damos gracias a Dios que tengan un día lleno de bendiciones Igualmente Padre Te den gracias todos los pueblos que todos los pueblos te den gracias te den gracias todos los pueblos que todos los pueblos te den gracias Señor 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado tu cuerpo y sangre ya hemos recibido volvemos a la vida entusiasmados que todos los pueblos te den gracias Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.